Efectivamente, hemos visto en todo el territorio quintanarruense, distintos municipios turísticos, no del todo turísticos, que hay esa modalidad que conocemos como derecho de piso, que es esa extorsión, donde grupos criminales, a veces organizados, otras veces no tan organizados, van y a la gente que tiene un negocio formal o informal, pues le piden una cuota de manera mensual. ¿Y qué ha pasado? Que cuando alguien se atreve a denunciar esto, como sabemos, por una parte, que el crimen organizado es competencia de la Federación y de la Fiscalía General de la República, pues a la hora de integrar las carpetas, los ministerios públicos, pues lo contemplan como crimen organizado, delincuencia organizada, muchas veces por miedo, otras veces probablemente porque hay complicidad, pero en el Inter, estos cobardes delincuentes siguen pidiendo derecho de piso a las gentes. Así que, primero queremos hacer un llamado respetuoso a la Fiscalía, respetando su autonomía, para que a la hora de integrar las carpetas, no siempre necesariamente lo incluyan como crimen organizado, sino que individualicemos al sujeto que llega de manera personal a pedirle a la señora que tiene el negocio, o al señor que tiene el negocio, el cobro de piso. Inclusive han habido videos en Playa del Carmen, donde está el rostro del individuo que hace este tipo de actos. Por otro lado, esta reforma lo que busca es aumentar la pena. En una parte, gran parte, sí se ostenta como crimen organizado, y no lo es, porque muchas veces, pues son cuatro, cinco chavos, expolicías, o ni siquiera expolicías, ni siquiera tienen entrenamiento militar, y van y se ostentan como que son de un grupo o de otro grupo, y obviamente tú como ciudadano no te puedes arriesgar a enterarte. Así que, a esos que se ostenten, que sea mucho mayor la pena, y que nos apoye la Fiscalía en ese caso. Nosotros, pues desde aquí, asumimos el costo político, si no lo quieren asumir, el costo de seguridad, si los ministerios no lo quieren asumir, pero ya basta con que la ciudadanía tenga que seguir permitiendo a estos cobardes, que sólo atentan contra la gente trabajadora. Es cuanto. Gracias.